En el corazón poco alto En el monte Calvario estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo esa cruz Don Urión y Jesús Por salvar almas mil pecados Yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Aunque el mundo desprecie La cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella llevo El Cordero de Dios De mi alma la condenación Yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día después de una cruz Mi corona Jesús me dará Me encantó esa parte Donde subiste los tonos bien agudos ¿Qué tal si lo cantas nuevamente En la parte de esa última parte? Me encantó Me parece triste Sí Yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará ¡Wow!